... ...bueno, pues estamos aquí en un sitio... ...y os voy a presentar a una persona... ...a ver si está, si está por aquí... ...a ver dónde está... ...Josemaría... ...¿qué haces por aquí?... ...bueno, pues él es mi novio... ...y hoy que acaba tempranito... ...he venido a echarle una visita de a ver cómo va... ...ya me has traído aquí las cámaras... ...aquí te las he traído... ...para que vean un poco a lo que te dedicas... ...ese dedica al campo, me cría el tomate para las ovejas... ...vale, que es mentira hombre... ...nosotros tenemos cuatro invernaderos... ...donde nos criamos nuestra planta... ...y de aquí, pues bueno... ...esperamos un tamaño que se ponga bien... ...para poderla sacar al campo... ...vale, y una vez que ya eso... ...la echamos aquí a la balsa... ...coges la planta... ...y ya... ...el cepillón está lleno de agua... ...sabes, y... ...y así en la planta no pierde... ...y sin embargo ahí le tenéis dado un sistema de riego... ...de horas o algo o qué... ...nosotros tenemos aquí... ...los invernaderos los regamos con... ...allí se pueden ver los carros... ...son carros de riego... ...y son todos automáticos... ...que nada más que... ...le da y van a base de batería... ...esto no me lo ha explicado bien... ...tos años que llevamos juntos... ...me acabo de entrar ahora mismo... ...dice no te vas... ...ni un día acostado... ...sin ese banco nuevo... ...y qué gran verdad es... ...bueno vamos a enseñar a esta gente... ...o que tenéis planta al tomate ¿no?... ...sí... ...que aquí le vemos... ...pero vamos a verle... ...el vivo y en directo... ...sí vamos a verle... ...te llevo la... ...esta gente está esperando un beso... ...pero vamos a ver un beso... ...porque no somos nada de cariñosos... ...conduzco yo... ...venga conduce tú... ...parezco el del taller... ...nos acabo cambiando de vehículo... ...aquí hay tomate... ...pero vamos... ...oh qué calor... ...aquí sí correguesito... ...no hace tanta calor... ...no pues yo luego digo de polvo para allí... ...pero ten cuidado aquí... ...con esto... ...pues están grandes ya las matas ¿no?... ...cuántas haces que las plantas a ti?... ...a primero de abrir... ...y ya que os queda... ...nómas que montar el riego y ya está ¿no?... ...ya montamos el riego... ...ahora ya viene que... ...tenemos que montar el riego... ...se riega y... ...José María está hoy un poquillo corta ahí... ...yo veis... ...la verdad que sí... ...ahora pobre decís yo hoy cortado... ...porque a ver... ...es que impone ahí... ...pasa que yo ya me he acostumbrado... ...pero... ...ahí pues toda la primera vez... ...pero sí que impone... ...todo tiene su ciencia... ...José María... ...el mismo que la tiene los tomates... ...lo tiene también... ...la cámara... ...y me espera algo en mi rumbo... ...¿cuánto llevamos ya José María?... ...una eternidad por lo menos?... ...muchos años... ...muchos años juntos... ...ya llevamos seis años juntos así que... ...me dijo que iba a salir en la tele... ...vale... ...y me pareció muy bien... ...ella es muy trabajadora... ...y la verdad que estoy muy orgullosa de él... ...yo le llamo Marisabel... ...yo José María... ...te voy a decir una cosa... ...que yo le decía a Pajares... ...y me dice mi hermano... ...¿cómo puedes decirle Pajares a tu novio?... ...yo le decía... ...eso digo es que tú a mí me dices... ...José María digo yo le conozco siempre... ...por Pajares Pajares... ...y me resultaba raro... ...y mi hermano... ...pero tú es normal que tú le digas Pajares a tu novio... ...a ver... ...en plan fuera de la gente ¿no?... ...luego yo aparte pues... ...es más cariñito lo que sea el apelativo ese cariñoso ¿no?... ...y yo decía digo es que es verdad tío... ...le digo Pajares a mi novio... ...y ya empecé José María, José María, José María... ...y yo le digo José María... ...pero él no me dice nunca Chabeli... ...es verdad que siempre me dice María Isabel... ...a mí el nombre de Chabeli no me gusta... ...me gusta, es más bonito el nombre de María Isabel... ...pero es que a mí me conoce la gente por Chabeli... ...ya me he acostumbrado... ...pero tú me decías María Isabel... ...y yo miraba vosotros como diciendo... ...me están llamando a mí o no... ...pero ya sí, él siempre me dice María Isabel... ...oye, encantados de conocer a tu chico María Isabel... ...nosotros volvemos mañana... ...con más historias del Campo es Vida... ...y tú, la, y tú, la...